El Día de las Fuerzas Armadas de Melilla ha comenzado con un acto muy habitual en el día a día de los militares, el izado de la bandera. En esta ocasión fue el tercio gran capitán de la Legión el encargado de izar la bandera española, siendo este el primer acto de la jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! Para el tercio, como pueden comprender, el haber participado de manera muy activa en este primer acto del día supone un honor y un privilegio. Como saben, el acto de izado de bandera es uno de los actos que diariamente se hace en todas las bases de acuartelamiento de España. Posteriormente, los uniformes verdes desfilaron por la Plaza de Armas de Melilla la Vieja. Un centenar de miembros de la Comandancia General han arropado a los 105 civiles que, por devoción o por orgullo patriótico, juraron la bandera española. Uno a uno hicieron el paseillo hasta la bandera que sujetaban los militares. Al acto también asistió Adolfo Suárez Illana, hijo del primer presidente de la democracia española. Para mí es muy especial, puesto que mi padre sirvió aquí como alférez durante un tiempo de su vida y lo llevó grabado en el corazón y nos lo transmitió así a toda su familia. Así que para mí hoy es un acto muy, muy, muy especial y lo seguirán mis hijos el día de mañana, según vayan cumpliendo la edad, vendrán aquí a jurar bandera también. Por otra parte, el presidente de la ciudad felicitó a los civiles que juraron bandera. Quiero felicitar a todos los jurandos que esta mañana aquí en esta emblemática plaza de la ciudad, nuestra plaza de armas, pues han jurado de nuevo bandera. Algunos por primera vez. A todos los melillenses que han jurado aquí, vecinos nuestros, inclusive a tantas personas que han venido de la península para jurar bandera. Gracias. 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 Gracias.